Antropología, la defensa de los derechos humanos en el mundo. Beatriz Pérez Galán, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Última colonia de África, provincia 53, antigua colonia española, territorio no autónomo, territorio en disputa. Son algunas de las muchas denominaciones que recibe el Sáhara Occidental que es, desde 1975, ocupado ilegalmente por Marruecos. Tras años de guerra marcada por las atrocidades cometidas contra la sociedad civil, la huida masiva de Saharaui-Sargelia y la construcción de un muro militar de 2.700 kilómetros rodeado de minas antipersona, la comunidad internacional sigue sin cumplir el compromiso para mediar en la realización de un referéndum de autodeterminación. El pueblo saharaui, originalmente un pueblo nómada de origen beduino, vive desde entonces dividido en cuatro espacios, cuatro zonas geográficas. El Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, al oeste del muro. El Sáhara Occidental, controlado, liberado, por el Frente Polisario, al este del muro. Los campamentos de refugiados en Argelia y en la diáspora, donde viven en el Estado español una gran parte de saharauis. El último capítulo de esta historia, de 45 años de impunidad, sucede el pasado 14 de noviembre. Ese día, en Gerguerat, en la frontera del Sáhara Occidental con Mauritania, Marruecos viola el alto en fuego vigente desde 1991, lo que desencadena el reinicio de la vía armada por el Frente Polisario, el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui, que lucha por acabar con la ocupación ilegal y lograr la autodeterminación y la independencia del Sáhara Occidental. Esta coyuntura actual, heredera de una larga historia, plantea un punto de inflexión en relación al relato, que ha sido muchas veces contado. Un relato que ha contribuido, directa o indirectamente, a normalizar una doble situación. Por un lado, la de la ocupación del territorio por parte de Marruecos y, por otro, la del exilio de la población saharaui, que habita en los campamentos de Argelia y en la diáspora, y que se ven obligados, en muchos casos, a mantener terceras nacionalidades o a vivir en condición de apátridas. Un relato que rehúye plantear la pregunta clave sobre por qué el conflicto no se ha resuelto hasta ahora. Un relato que no se ha resuelto hasta ahora. Para hablar de este conflicto en primera persona, del papel de los medios de comunicación, del bloqueo informativo, de las luchas, resistencias y disidencias que este pueblo ha tejido en los más de 45 años de ocupación, contamos con dos invitados saharauis defensores de los derechos humanos. Ambos son parte de una generación de saharauis que ha vivido toda su vida en una paz violenta, ficticia en gran medida, una paz que ha estrangulado a su pueblo durante 30 años de espera de un referéndum que nunca llega. Les une también la nostalgia del desierto donde vivieron su infancia, la memoria del espolio y de la ocupación en los campamentos de refugiados y la experiencia del exilio desde donde reivindican la autodeterminación de su pueblo, haciendo uso de la cultura y de los medios de comunicación como herramientas fundamentales de su lucha. Ali Salem Iselmu es periodista, escritor y poeta nacido en el Sáhara, en Dagla, en la zona ocupada por Marruecos. Como otros muchos niños saharauis, se formó en Cuba, donde estudió periodismo. A su regreso a los campamentos trabajó en la Radio Nacional Saharaui y después de unos años se trasladó a vivir al País Vasco, donde desarrolla su labor profesional como escritor y como traductor. Ali es presidente de la Asociación Tifiski de Escritores Saharauis y forma parte de la llamada Generación de la Amistad Saharaui, un movimiento cultural de poetas que surge en 2005 en Madrid. Actualmente vive en Vitoria, desde donde nos atiende vía telefónica. Bienvenido, Ali, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad un poco de hablar sobre el Saharaui. Muchas gracias. También contamos con Jalil Mohamed Abdelaziz, Jalil es periodista saharaui, nacido en Tindúb, en los campamentos de refugiados, y también se formó como periodista en Cuba. A su regreso al territorio trabajó en la Televisión Nacional de la República Árafe Saharaui Democrática y desde hace tres años vive en Madrid, desde donde continúa con su lucha contra el bloqueo mediático que vive el Sáhara Occidental. Jalil es colaborador en múltiples medios y es una persona muy conocida del periodismo saharaui y la diáspora. Es el representante de la radiotelevisión saharaui en España. Además, ha tenido la gentileza de acompañarnos aquí en el estudio, donde estamos con todos los protocolos COVID y con mascarillas para poder conversar. Muchas gracias por estar aquí. Jalil, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias a todos y un saludo a todos los radio oyentes que nos acompañan en estos momentos. Una de las primeras cuestiones que llama la atención de este conflicto es su situación de aletargamiento, la construcción de la desmemoria y del olvido que se han tejido alrededor de él durante todos estos años, ya 45 años. A modo de cronología breve que permita contextualizar a las personas que nos están escuchando este llamado conflicto saharaui, ¿qué hitos os parecen más destacables en la construcción de la resistencia del pueblo saharaui? Bueno, los hitos más importantes, digamos, en la construcción de la resistencia saharaui es la lucha de los saharauis por ejercer el derecho a la autodeterminación manifestada a través, digamos, de momentos históricos muy importantes en la historia del Sahara Occidental, como es el levantamiento de Zimla el 17 de junio de 1970 en el Ayun, capital del Sahara Occidental, y cuyo líder, Mohamed Sidbrahim Basiri, fue detenido y desaparecido por las autoridades españolas de aquel entonces y por la legión española. Digamos que esa primera manifestación marca un hito en la historia del pueblo saharaui y en su lucha por la autodeterminación. Más tarde, en 1973, el 10 de mayo, el Frente Polisario Frente para la Liberación de Saga el Hamra y Río de Oro, fundado por su fundador histórico, Luali Mustafa Seyid, que en paz descanse, y cuyo, digamos, cometido principal fue la lucha también por la autodeterminación, primero enfrentándose al colonialismo español a través, digamos, de métodos pacíficos y luego a través de una resistencia armada frente a esa ocupación colonial y luego también la lucha contra Marruecos durante 16 años y actualmente la vuelta a las armas que surgió el 13 de noviembre de 2020. Por lo tanto, estamos hablando de un conflicto antiguo, de un conflicto cuya autodeterminación ha sido reconocida en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de su famosa resolución 1514 y en la que el pueblo saharaui sigue luchando por ejercer su derecho a la autodeterminación y por mantener, digamos, su existencia como pueblo y como república árabe saharaui democrática que ejerce, digamos, su soberanía sobre buena parte del territorio y cuyo gobierno en el exilio, en los campamentos de refugiados saharauis al sur del hindú, siguen reclamando y luchando por el fin del colonialismo y el triunfo de la autodeterminación. Bueno, yo creo que después de esa descripción cronológica que acaba de hacer Ali, a mí solo me toca añadir que uno de los hitos importantes que son los que estamos viviendo ahora mismo como forma presente es que las nuevas generaciones seguimos considerando aquellas paradas históricas como una fuente de inspiración para darle continuidad a la resistencia del pueblo saharaui por su autodeterminación e independencia Creo que es una demostración muy clara que se ha evidenciado en los últimos acontecimientos a partir del 13 de noviembre que lamentablemente coincidía con también un hito histórico muy doloroso para el pueblo saharaui porque el 14 de noviembre de 1975 pues se firmaban los ilegales acuerdos de Madrid a través de los cuales España se desentendía de su responsabilidad en el conflicto y entregaba al pueblo saharaui a dos potencias ocupantes de la época que era el caso de Mauritania y Marruecos Yo creo que siguiendo esas efemérides que acaba de describir Ali empezando por la primera expresión organizada y con trasfondo político real que fue la del 17 de julio de 1970 liderada a partir de Ibrahim Basir y después la fundación del Frente Polisario hoy en día los jóvenes saharauis estamos más determinados que nunca para apoyar esas efemérides que sirvan de inspiración y darle continuidad a esta lucha En otros programas de este espacio hemos tratado sobre la crisis migratoria en la frontera sur y el papel que la Unión Europea ha otorgado en los últimos años a Marruecos como garante del control migratorio del que España resulta uno de los principales beneficiarios También expertos y organizaciones de derechos humanos señalan los intereses de las empresas españolas y del propio gobierno en la explotación ilegal de los recursos naturales que hace Marruecos en los territorios ocupados fundamentalmente la pesca, fosfatos, los áridos quizás el último botón de muestra de estos intereses de la geopolítica internacional sea el anuncio del reconocimiento de la ocupación marroquí del Sáhara que Donald Trump hizo unos pocos días después del cese del alto del fuego en el mes de noviembre y que dan cuenta de cómo el Sáhara es parte de una estrategia de consolidación de la ocupación palestina por parte de Israel Como digo, son sólo algunos de los ejemplos más recientes del pueblo saharaui como rehén cuyo destino está ligado a intereses geopolíticos y económicos estratégicos Desde esa perspectiva me gustaría conocer vuestra opinión sobre la responsabilidad múltiple jurídica, económica, política quizás también moral del gobierno español en perpetuar esta situación que supone una violación cotidiana de los derechos humanos en los territorios ocupados Bueno, yo creo que el término de garante como se le quiere definir a Marruecos o el término de aliado estratégico son terminologías que habría que discutir hasta qué punto son verdaderas o fiables Lo que sí nos ha demostrado la historia es que Marruecos independientemente de su colaboración con la Unión Europea simplemente que utiliza varios elementos como fuente de chantaje para condicionar los posicionamientos políticos de grandes potencias sobre todo, bueno, evidentemente de España sobre varias estrategias políticas en las que está como eje central su ilegal ocupación al Sahara Occidental es un poco intentar si no apoyarles en su ilegal ocupación que sí que lo están haciendo al menos silenciarles al menos silenciarles ante la exigencia del cumplimiento de la legalidad internacional Con respecto al último paso dado por la administración Donald Trump respecto al Sahara Occidental no es más que una muestra de la decadencia de la comunidad internacional y la decadencia de este bloque a que hemos acostumbrado a señalar como bloque occidental ante la incapacidad de hacer cumplir la legalidad internacional no solamente en el Sahara Occidental sino en diversos puntos del mundo donde también está Palestina y otros pueblos oprimidos Evidentemente para el pueblo saharaui aunque nos pido un poco de sorpresa la decisión de Trump no cambia la naturaleza del conflicto sigue siendo un conflicto bajo mandato de la ONU para la descolonización pero también estamos conscientes que la única solución que pueda existir en ese conflicto es la que acepte el pueblo saharaui a través de su representante el polisario y en la que se respete el derecho legítimo a la autodeterminación e independencia yo creo que ninguna solución al conflicto del Sahara Occidental puede ser justa si no es a través del pueblo saharaui y ni ninguna solución puede ser duradera si no es a través del estricto respeto a la legalidad internacional y por ende es el proceso de descolonización ejercerlo a través de un referéndum libre, transparente e injusto en lo relacionado con el tema de explotación de recursos naturales evidencia perfectamente también la connivencia que tienen grandes potencias europeas sobre todo cuando tenemos en cuenta que ellos mismos son los que violan las propias sentencias de sus propios tribunales yo creo que eso hay que matizar ahí que la propia la propia ONU europea liderada por Francia y por España fueron los que intentaron un poco meter en el cajón la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el que se decía que era ilegal la presencia de empresas españolas empresas europeas dentro del territorio del Sahara Occidental porque simplemente Marruecos no tiene derecho a firmar contratos con terceros para explotar el territorio y que no se podía permitir la presencia de empresas extranjeras porque al final tenían que contar con el beneplácito del pueblo saharaui evidentemente ninguna de las cuestiones que se ha planteado la sentencia se ha respetado pero lo que generalmente preocupa es que al final potencias europeas estén implicadas dentro de una ilegal ocupación pero también es legitimando una masacre contra un pueblo si yo por incidir un poco en lo que ha dicho mi colega y mi compatriota Jalil en ese sentido es un poco decir de que España realmente tiene una responsabilidad histórica legal y real sobre este conflicto y me parece que esa responsabilidad es ineludible lo que no se puede es realmente entregar un territorio en contra de las resoluciones de la ONU y en contra de la propia naturaleza del propio territorio no autónomo porque realmente la soberanía del pueblo saharaui en aquel entonces en 1975 radicaba en la asamblea general del Sahara de notables y esa asamblea general del Sahara en digamos en Eindentili le dio toda la legitimidad al Frente Polisario más del 70% de esa asamblea electa en aquel entonces con los propios saharauis reconoce al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui entonces si esa asamblea que es la que figuraba en su momento en el territorio se ha pronunciado de esa manera lo que no puede hacer la autoridad colonia es dividir el territorio y realmente ignorar el pronunciamiento de la asamblea general del Sahara y más tarde de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero en Bilal esos dos hechos históricos no se pueden ignorar para poder entender todo lo que está sucediendo en el conflicto entonces me parece que la responsabilidad de España es ineludible partiendo de la historia partiendo de cómo se retiró partiendo de cómo fue entregado el territorio y de cómo Marruecos y Mauritania lo invadieron militarmente y a partir de ahí surgió un conflicto abierto entre los saharauis y entre las fuerzas que ocuparon el territorio por lo tanto volviendo a eso pienso que el tema de los recursos naturales y el tema de Marruecos actualmente sus relaciones con la Unión Europea siempre las ha ejercido para presionar digamos en torno al tema del saharaui toda relación con la Unión Europea pasa por las concesiones que hace la Unión Europea a Marruecos en el territorio del saharaui occidental y entonces Marruecos en esa estrategia lo que intenta siempre es digamos seguir presionando a través de la inmigración a través del tema de la seguridad a través del tema de Ceuta y Melía que bien conocemos a través de las aguas que solapan a las Islas Canarias y a través de los caladeros de pesca y a través de los recursos naturales que hay en el territorio son las bazas que siempre ha usado para poder realmente perpetuar su ocupación y transformar la naturaleza jurídica e histórica del territorio del saharaui occidental vamos si os parece al presente inmediato la vuelta a la vía armada en noviembre pasado cuando los militares marroquíes expulsaron ilegalmente a los civiles saharauis que se encontraban precisamente en ese paso en el paso de Gerguerat esa violación del alto el fuego y la declaración de guerra por parte del frente polisario ha generado muchas preguntas muchas interrogantes ¿qué es lo que gana y qué pierde el pueblo saharaui al volver a las armas en este caso? bueno yo creo que intentando un poco no idealizar la guerra vaya que la gente se cree que nosotros vamos a la guerra porque bueno es una voluntad que porque nos apetezca no 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 vamos a la guerra porque se nos impone y porque hemos visto que ha fracasado un alto el fuego y que ha sido violado por Marruecos el 13 de noviembre a través de su incursión militar contra civiles saharauis ante la pregunta ¿qué gana y qué pierde? ¿qué gana? pues es difícil ganar en una guerra es difícil pero sí y habrá que ver un poco más adelante a ver qué ganamos pero qué pierde y lo que yo te aseguro es que el pueblo saharaui ya no tiene nada que perderlo eso sí que estoy muy seguro sobre todo porque bueno yo he nacido en un campamento de refugiados toda mi vida he sido refugiado el compañero Alis Alem ha nacido en las zonas ocupadas no sé si se acordará de aquello pero bueno yo creo que esos recuerdos se remontan solamente a los campamentos de refugiados somos muchísimas generaciones que nuestra razón de ser nuestro futuro está vinculado a la libre expresión de nuestro pueblo mientras que esa expresión no se ejerza evidentemente probablemente no tengamos ni futuro por lo tanto creo que ahora mismo el pueblo saharaui después de 30 años confiando en un plan de paz que ha sido más que plan de paz ha sido una trampa para someter al pueblo saharaui a una muerte lenta ahora mismo se ha evidenciado que este proceso no sirve no sirve no porque no sea bonito lo que en su redacción en papel en papel era muy bonito no sirve porque no existe una voluntad real para llevarlo a cabo y cumplir con los acuerdos que se firman entre las partes en 1991 creo que para un poco ubicar a los radio oyentes cuando se firmó el acuerdo pues se prometió un referéndum en seis meses en seis meses que la población saharaui había estado 16 años en guerra y veía grandes esperanzas grandes esperanzas y dio una ilusión en el que un conflicto se iba a acabar en el que íbamos a llegar a una solución justa pacífica entre las partes y en el que esa solución iba a beneficiar a todos los países vecinos hay que entender por ejemplo que la solución del conflicto del Sahar Occidental no es que solamente beneficie al pueblo saharaui a lo mejor o no es que perjudique al pueblo saharaui a Marruecos sino que a todos los países vecinos de la región tanto a Mauritania como a Argelia e incluso a España porque al final España tiene fronteras compartidas con el Sahar Occidental y con Marruecos tanto por las Canarias como por Ceuta y Melilla ahora mismo estamos en un escenario bastante complicado muy complejo tener que hablar de guerra hoy en día en pleno siglo XXI cuando las metas del milenio son bastante claras que están vinculadas al desarrollo social al desarrollo económico a la unión entre los pueblos pues sí que entristece un poco decir que un pueblo hoy en día tan cercano a Europa está en guerra cuando estamos viendo las crisis migratorias la crisis climática que son retos a los que nos enfrentamos como humanidad pero bueno yo creo que sí que quería matizar que es una situación a la que estamos no de forma voluntaria sino que se nos ha impuesto y porque no se nos dejó otro margen de acción yo creo que hoy en día exigirle al pueblo saharaui a través de sus representantes políticos que confíen en un proceso pacífico después de 30 años evidentemente es pedirle peras al olmo como se dice en el dicho popular pero también porque se ha demostrado que lo que se ha querido hacer con ese proceso de paz es alimentar la esperanza de un pueblo y en efectos prácticos ir con otra estrategia y es una estrategia muy clara es ir legitimando poco a poco la ocupación de un territorio y ir apostando por una estrategia que al final falló que es que al final el más débil se rinde irá aceptando los hechos consumados y ellos pensaban que bueno al pueblo saharaui le prometemos en seis meses después lo metemos en un callejón sin salida y evidentemente no iba a aguantar diez años y al final iría aceptando la rendición pues al final diría bueno me someto a los dictados de Marruecos porque al final es el más fuerte y el que tiene más apoyos al final esa ecuación ha fallado y hoy en día ha quedado bastante claro que subestimar al pueblo saharaui no forma parte de la solución y es un elemento también que hay que señalar que la comunidad internacional lo que quería hacer es ante la falta de argumentos jurídicos e históricos para imponerle al pueblo saharaui y someterse a la ocupación marroquí lo que ha querido es ir dejando un problema sin solucionar ahí para que la población saharaui de alguna forma se diluya dentro de un contexto geopolítico bastante complicado hoy ahora mismo por ejemplo pues hoy si estamos a 15 25 de enero antes de ayer mismo el frente polisario anunciaba a través de los medios de comunicación que la situación de guerra cubre todo el territorio del saharaui occidental incluso dentro del territorio marroquí es muy importante señalarlo porque demuestra que la capacidad del pueblo saharaui hoy en día alimentando a su legítimo representante como sea el frente polisario es a tener en cuenta y que el alcance de este conflicto a nivel geográfico va a cubrir todo el territorio del saharaui occidental y las consecuencias van a ser negativas para todos los vecinos lamentablemente y simplemente porque bueno gran parte de la comunidad internacional no se ha querido implicar una solución que respete la legalidad internacional ¿Cuáles son las reacciones de los jóvenes saharauis que están en la diáspora y también en los territorios ocupados respecto a esta situación que implica retomar la vía armada? Bueno yo creo que la reacción de los jóvenes se venía ya observando a lo largo de estos años y que era una reacción muy clara los jóvenes rechazan la ocupación del saharaui occidental rechazan el estatus actual de ocupación rechazan las violaciones de los derechos humanos rechazan digamos vivir eternamente en un campamento de refugiados como ha señalado Jalil que él ha nacido en los campamentos de refugiados saharaui y si yo llegué siendo un niño de siete años que apenas recuerdo nada del territorio ocupado más que mi nacimiento y cuatro recuerdos por lo tanto el hecho de que un pueblo sea condenado a un exilio indefinido y a un campo de refugiados y convertir el tema en un tema de ayuda humanitaria en un tema de asistencia internacional al pueblo saharaui y no es una buena señal En otros programas en los que hemos tratado la criminalización de los defensores de los derechos humanos en otros países en América Latina y también en la frontera sur hemos hablado de la existencia de patrones de criminalización comunes que afectan sobre todo a comunicadores periodistas y activistas patrones que tienen que ver con torturas secuestros desapariciones la lucha se libra también en el frente de batalla que constituyen los medios y ese derecho a la información Me interesa Jalil desde tu perspectiva como periodista saharaui como representante de la radiotelevisión saharaui en España ¿Cómo calificarías la información y la cobertura del conflicto del Sáhara Occidental en los medios internacionales pero en concreto en los medios del Estado Español? Bueno yo creo que después de 45 años de resistencia hemos tenido muy claro desde un principio desde creo que pues desde 1970 cuando ya un poco la resistencia saharaui empieza a organizarse a nivel político que la opinión pública internacional era un factor importante al que teníamos que llegar y que uno de nuestros frentes iba a ser mediático para luchar contra el olvido porque al final intentar manipular la lucha saharaui ha sido la intención de España desde un principio y después ha sido la intención de Marruecos aquí por ejemplo pues sí que me gustaría resaltar un poco la labor independientemente bueno de la labor que hayan hecho los saharauis que viven en los campamentos de refugiados que sí que es de resaltar pero en esta situación en este contexto es la de los periodistas y comunicadores y activistas que viven en las zonas ocupadas y solamente para entender un poco las dificultades a las que se enfrentan es que Marruecos tiene unas directrices muy claras conmigo o contra mí no existe en términos medios o me apoyas o eres mi enemigo por lo tanto si eres mi enemigo puedo tomar cualquier tipo de represalias y cuando hablamos de cualquier tipo de represalias estamos hablando incluso desde el encarcelamiento a la cadena perpetua el asesinato a la desaparición a cualquier tipo de humillación tanto contra el activista pero llegando un poco más allá hasta contra su círculo social y contra sus familiares y no solamente somos víctimas los saharauis son también víctimas de los propios comunicadores y periodistas marroquíes lamentablemente que viven dentro de las fronteras legales de Marruecos y eso lo condena Human Rights Watch Amnistía Internacional y diversas organizaciones internacionales e incluso el propio relator especial de Naciones Unidas contra la tortura hoy en día tenemos casi 50 presos políticos saharauis dentro de cárceles marroquíes que no se no se les hace ningún tipo de seguimiento que han sido condenados son juicios falsos bajo acusaciones falsas y hoy en día vemos que la comunidad internacional sobre todo Europa no ejerce ningún tipo de presión para que estos jóvenes saharauis o estos activistas puedan ser sometidos a juicios justos y entonces nos demuestra un poco la doble vara o la doble moral que tiene muchísima habilidad de manejar ciertas ciertas potencias occidentales lo relacionado también siguiendo un poco con las zonas ocupadas tenemos varios colectivos que han sido capaces de articular una red de contactos que no ha sido fácil no es que hayan podido hacerla de la noche a la mañana sino que han sido capaces de hacer una red de contactos a nivel internacional para denunciar y visibilizar las graves violaciones de derechos humanos en el saharau occidental y han sido incluso un cierto soporte para otras organizaciones o para personas activistas muy veteranos que no tenían la capacidad de hacer llegar su voz al exterior del saharau occidental porque bueno el saharau occidental hoy en día pues la expulsión de periodistas de delegaciones de políticos de organizaciones internacionales se ha convertido como un acto muy normal muy normal y al que se enfrenta el silencio de toda la comunidad internacional y como si no pasase nada por lo tanto yo creo que hoy en día hay que enfocarse en esa población que vive en las zonas ocupadas donde pues tenemos colectivos como Equipmedia que han sido muy perseguidos incluso ahora mismo equipo como una chata yo tengo la posibilidad de conversar con ellos desde el punto de vista como colega de comunicación y la verdad que se siente el miedo con el que ellos te hablan y se siente un poco incluso la desesperación con la que te hablan te dicen Jalil nosotros sí tenemos ganas de trabajar tenemos no sé qué pero date cuenta que probablemente después de esta comunicación o después de una publicación que puede hacer en una red social cualquiera para visibilizar un caso puede desaparecer o se puedan tomar algún tipo de represalia contra mi familia y lo que te preguntan ¿qué van a hacer desde fuera? al final te dicen bueno yo estoy trabajando pero me siento desamparado y es muy triste es muy triste que un derecho básico como el derecho a la información el derecho al uso de los medios de comunicación esté tan criminalizado a tal punto que ellos mismos incluso sus familiares se tengan que ver catalogados como delincuentes comunes como ladrones a lo mejor o como asesinos y la verdad que es una presión a la que se sientan sometidos la población que se encuentra en las zonas ocupadas ese periodismo de azoteas que reivindica y del que habla el último informe de reporteros sin fronteras de gente como la gente que forma Equip Media que mencionabas y que es tan tan valioso para luchar contra el bloqueo informativo de lo que está sucediendo en los territorios ocupados pasando a hablar sobre esas otras formas en las que se construye el olvido en relación a este conflicto y como esa necesidad de defender el derecho a la memoria y a la historia sin duda la cultura inmaterial de la cultura saharaui ejerce un papel que es fundamental en ese derecho en esa defensa de la resistencia y del derecho a la autodeterminación cuál es bueno como integrante de esa generación de la amistad saharaui cuál es tu opinión de ese frente de lucha que construyo que se construye desde la cultura si yo mi opinión sobre el tema de la cultura en el saharaui occidental y sobre lo que es el patrimonio inmaterial del pueblo saharaui su memoria histórica sus grandes poetas sus grandes escritores tanto en lengua jazanía como en el caso del árabe clásico como es el caso también en castellano en español se puede decir que que ha surgido una literatura de resistencia una literatura contraria a la ocupación una literatura que defiende realmente las raíces y la cultura del pueblo saharaui defiende su palabra defiende su tradición arraigada en el desierto arraigada en la tradición nómada arraigada en la lengua jazanía arraigada en ese mestizaje que caracteriza la cultura del saharaui occidental una cultura árabo bereber africana en la que realmente podemos ver en sus raíces palabras de origen bereber como son todos los nombres de la tierra cuando hablamos por ejemplo la palabra tiris o la palabra jamur o la palabra azumal o tagzumal todos son digamos nombres o la toponimia del saharaui occidental de origen bereber cuando hablamos también de la parte musical el tidini el ardín allí también se notan digamos elementos que provienen de la áfrica subsahariana de la áfrica negra todo ese mestizaje es lo que consolida en buena medida la cultura del pueblo saharaui entonces los grandes poetas como como Badi como Selama como Zahim como y otros tantos poetas en Hassanía ellos han sido digamos la voz del exilio la voz que ha cantado contra la ocupación la voz que ha cantado a favor del exilio de la resistencia a través de una poesía de contenido social de contenido nostálgico que canta a la tierra canta a los lugares de acampada y también canta contra los bombardeos contra el exilio y contra el exterminio sumándole a esa poesía no se puede obviar también la poesía de componente árabe clásico representada por Nanam Rashid por Hadid Jahandi y por otras poetisas y escritoras que también han cantado también en árabe clásico y han sido una voz clarísima también en ese sentido siempre a través de relato a través de la poesía de la novela el castellano también es otra parte dentro de esa literatura manifestada a través de la generación de la amistad a través de muchas antologías de poesía publicadas en diferentes países y en muchas lenguas en toda esa poesía también y literatura hay que añadir que se desarrolla en varias generaciones si hablamos de la generación de Begibú podemos hablar de la generación por ejemplo posterior digamos a Begibú la generación que nace al calor del colonialismo y que estudia en el colonialismo representada también por escritores que nacieron en el Ayun y crecieron ahí y demás luego la generación del exilio que es mucho más joven también y luego esta actual generación de jóvenes en la que también hay poetas y hay escritores tanto en castellano como en lengua hasanía entonces todo eso en cierta medida es lo que representa digamos la tradición oral saharaui y también la tradición escrita saharaui porque hay que tener en cuenta que el hasanía también se escribe no es una lengua oral no es un dialecto es una lengua que se escribe y se hace en ella poemas escritos en hasanía y demás y entonces de esa fusión del hasanía con el castellano pues se mueve realmente la cultura saharaui una cultura con fuertes vínculos con América Latina con España y con fuertes vínculos con el mundo africano y con el mundo árabe siempre a través digamos de la música de la danza de la poesía de su particular gastronomía de su particular vestimenta y de su particular digamos raíces nómadas y betuinas arraigadas en el desierto para terminar no me queda sino agradecer nuevamente a Alis Alemiselmu periodista escritor y poeta nacido en el Sáhara por habernos acompañado en este programa a Jalil Mohamed Adelashis también periodista nacido en Tindú por haber estado presente aquí en los en los estudios del centro de medios audiovisuales de la UNED y por hacer uso de la cultura y de los medios de comunicación como herramientas fundamentales de la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación muchas gracias Jalil gracias a ti y un fuerte abrazo a todos los que nos están oyendo en estos momentos muchas gracias Jalil gracias también a vosotros y un fuerte abrazo Lanzó mi dedo al cielo y pido una corazonada absoluta libertad para mi gente encarcelada Palestina libre y una bagdad sagrada menos corrección estilo marvilla ecoslava más rastafaris menos cabezas rapadas ser mujeres sin rientes y ninguna maltratada lanzó mi dedo al cielo y pido una corazonada la paz Gracias.